Están downsters, ¿no? Sí Eso está down Bueno, el Ivo JPG ese, otra vez ¿Coño? ¡Ah! ¡Lo he matado con la carga! ¿Qué es eso? Ni me he enterado, ¿eh? De que lo he matado, no sé qué ha pasado Sí, sí, necesitamos un drone enemigo Que quede vivo Y que esté escondido a ser posible Yo qué sé, en alguna estantería o alguna cosa así Pero... O sea, pero que no la haya capturado, ¿no? No, 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 en plan que esté normal Solo necesitamos un drone que no Que no muera Venga, let's go Madre mía, a segurar la zona, ¿eh? ¿Qué coño? Ah, que todavía no han cambiado este mapa No, no, claro, no Pero ya le queda una semana, yo creo Disfrútalo La semana que viene Sí, la semana que viene ya La peña nos esté preguntando ¿Coño sale? ¿Coño sale? ¿Coño sale? ¿Coño sale? La madre que los... La semana que viene Vale, vamos allá Tenemos un drone por aquí, ¿eh? Me está detectando A ver si sobrevive Hay que ubicarlo, es lo único Hay que ubicarlo antes que los alinados Sí, me está detectando Pero no sé dónde está ¿Lo ves? No ¿Alguien estaba en esa esquina? ¿Será posible, tío? Nos van a matar, Miguel Ya, voy a... Voy a seguir flipando Ni idea dónde está, tío Arriba Tenemos uno a la izquierda También, tío Madre mía, tío Vale, al fondo, ¿no? Lo he salvado Y me raja Está nada de vida, el cabrón El que está dentro está nada de vida Al fondo, ahí, ahí, al fondo No Madre mía, madre mía Madre mía, el señor este Mira, mira, eh Mira la cama de repetición Lo refleja No lo he visto Venga, otra vez Se puede, se puede Vale, aquí hay un drone Tengo un drone que ha caído en un mutter Que no lo destruyan Sí, estoy tapándolo En plan, voy a taparlo con mi cuerpo, de hecho ¿Voy para allá? ¿Ya se puede hacer? Sí, sí, sí Vente, vente ¿Qué tengo que hacer? Vale, mira Yo pongo la... Ahora, esto Encima como del drone Y le disparo Y tú lo tienes que tirar Tírala Ahí La araña Desde ese lado Desde el otro lado ¿Ahí? Sí Prueba, a ver Me ha saqueado ¿Qué tengo que hacer? ¿Quieres el otro? En plan, coge el otro Espérate Espérate No me descojono Mira, pirate el otro Pero tú lo puedes usar ¿O te lo he pirateado? No, este no Tienes que ponerlo encima Nada Ah, está No, está como pirateado Como puedo verlo Y tal Pero lo manejo yo Hostia, un drone Tú, otro Yo Esto es súper yolo Hostia, esto es muy heavy Esto es súper yolo A ver, subirá al techo ¿Lo puedes subir al techo? Sí, eh Ah, no, espera Que este es el drone normal Cállate Este es el bueno Sí, mira Y puedo disparar con él Lo, 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 esto puede ser muy yolo Déjalo aquí en príncipe Déjalo en príncipe Y aturdimos a uno Aquí creo que están entrando por atrás ¿Ah, sí? Espera, te sigo Esto sí que no se lo van a esperar Están entrando por atrás Voy a atrás, voy a atrás, voy a atrás Sígueme, sígueme Yo te sigo No, no, que voy con el otro drone Que tiene que rayar más A ver, dos drones Y cómo ver si a la vez Me la ha roto, tío Aquí no tengo amo Qué cojón Abre las trampillas de meeting Espera, espera, espera Espera Espera, espera, espera Que le voy a joder al montaña Vale, pues no No, no, está súper gracioso No, en blue La norma Están asegurando No jodas Sí Están escaleras Espera, que voy a matarme O sea, está ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí Pero está el comporte ¡Es posible! ¡No! ¡F! ¡Diga, el control de mi drone! ¡No! ¡Lol! ¡Lol! Pues para trolearme algún arranque Es un... ¡Muy hard! ¿No como un mute? ¡Muy, sí! Que me está intentando romper mi drone Por favor Oh, tío Tío, al morir Y yo siete sitios más ¿Y por qué le da por salir ahí? ¡Ahora sí! Lo ha dado con la piña en la cabeza A ver si sabe a repetir ya ¡Sí, sí, sí! ¡Pum! ¡Jajaja! ¡Después! ¡Después! ¡Pum! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué desafío de matar con escopeta! ¡Lo ha dejado ya encerrado! ¡Pum! ¡Jajaja! ¡Potao contra la pared! Y no gana de nuevo Viene a como brilla mi arma Mira mi casco Es horrible Ahí le voy a Enchufar ¿Pero qué coño? ¿Qué ropa llevo? Es el duende Y ya hay otro Muerta de perefir Si los prefieres en estos juegos Son estupendos Están arriba No, la voy a matarlo Hay uno arriba en balcón Toma Miguel, te lo has jugado Más por subiendo por ahí A ver, mira, pop Toma Pop, pop La fiesta del desmuchamiento Ah, vale, que estás muerto Hostia, pues sí Y ahí sí que ¿Qué haces back, tío? Porque esta gente tiene hielo negro Y ya no Toma ya Una de calcio, otra arena Las granadas no Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Por decimosista Novena Octava Realmente no es que no nos haya salido Es que no hemos encontrado Ni un puto dron En las partidas que hemos jugado Sí, sí, no A ver, en la segunda ronda De Oregón No nos ha salido Porque ¿Has puesto mal el dron de lejos? Nada Nada No pasa tres personas Por el mismo Busca, busca Esta gente está tan Traejar que a lo mejor Está guardado el dron En caso Han encontrado el objetivo Aquí, 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 aquí Vente, vente, vente Cinco segundos Se lo saca para la puerta Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Aquí, 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 aquí Tiene dos A ver, espera No, no estás arriba Ahí, 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 ahí Ahí está Cuidado que viene por aquí, eh, ruseando Coge, coge el dron No, me mató No Oh, tío Han ruseado Jackal que va a rotar para pasillo largo A turdere, a turdere Ah, cabrón Ah, está divertido Casi Al menos hemos conseguido pillar el dron Es fácil, es muy fácil Sí, 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 sí No, no, está, gracias Sobre todo porque te has muerto Y yo soy yo Sumin con la это Sumin con la boda R лучше Timo con la boda Lectura Sumin con el boda ¡Gracias!